De nuestro trabajo con Mario Benedetti, hay también un ciclo de canciones, llamadas canciones de amor y desamor. Hemos elegido una para ser aquí, se trata de una canción de amor y se llama Te Quiero. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi concurso contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, mi cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.